Es el hombre dulce que viene Seguimos sin saber cómo se sale O sea, quería saber cómo se huye del combate Pero no, no se puede A ver, malditos ibis Digo ibis Rattatas Toma Vamos a ver Vagina, maldita sea ¿Qué me cuentas? Hola, frigo, te estaba esperando No creerías que iba a irme sin combatir contigo Te voy a dar una paliza Vais, le falta la música de emoción Vaya, me ha metido una buena leche Que tengo ataque rápido ¿Por qué no le estoy dando? Ah, vale Uy, el ataque rápido es la leche Que tiene cuatro pokémons Es el primer rival que desaparece con tantos pokémons ¡Wey! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Wii! Uy, pues ahí, me ataco a mí mismo ¡Wii! ¡Oh! Dios, me ha metido seis Pero bueno ¡Me despisto! Yo no sé cuál soy Vale A ver qué tienes Rattata, otro Rattata ¡Un Abra! ¡Ostras, qué guapo! ¡Eh! Dios ¿Y vi es el que ha muerto el primero? Voy a perder Ya empezamos Bueno Le está metiendo una El Centredalabra Poder oculto ¿Cómo tiene poder oculto? Ya ves que voy a perder Pero si solo me queda este Rattata Hay que esquivar aquí Todos los ataques que me manda De poder oculto ¡Wey! Dios mío Claro, ¿no? A él le viene bien que luche Por eso ¡Ostras! Eso de teleportar y poder oculto Es una chetada ¡Uf! 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 ¡Qué buena! Rattata aprendida Ataque rápido Y he subido al 5 también ¡Piplup! ¡Tienes un Piplup! ¡Wuhu! ¡Wuhu! ¡Qué me esquivo con un ataque rápido! Me está haciendo de gruñidos No le voy a hacer nada Cuando le pegue ¡Míralo! Aquí malo tiene al 7 ¡Piplup! Pero lo bueno que tiene Rattata Es que es muy rápido ¡Wuhu! 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 ¡Wii! ¡Eh! 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 Te estás pasando Me está metiendo de gruñidos O sea Yo creo que ya el gruñido ¡Uf! 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 ¡Que ya está atacando! ¡Que ya está atacando! ¡Que ya creo que ha dejado los gruñidos! ¡Wuuu! ¡Wii! 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 ¡Toma ya! Va, si le gano Si le gano me dais el premio de honor Al Rattata de honorífico No, si le gano me dais el premio de honorífico No, si es que el ataque no me lo puedo bajar más Si es uno de daño es lo que hago Y ya está Nada, he perdido ¡Hecho lo que he podido! Bueno, 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 bueno Ha estado bien, ha estado bien el combate Ha estado muy bien Lo que pasa es que el dedo este Se me atrofia, ¿eh? ¡Uf! De tanto moverme El mando todavía está casi nuevo Y claro, los botones todavía están duros, duros Duros, duros, duros Tepela Tengo a Rattata el primero, vale Pues vamos a hacer un cambio Y vamos a poner a A Sentret A ver, vagina, cuéntame Que sí, hombre, que sí Venga, ¡vamos a por él! A reivindarle la cabeza Vamos, hombre No me acordaba que tenía un rato Rattata al empezar Que asco me da Pero, sí, sí ¿Y por qué le estoy haciendo profecía todo el rato? No, todavía me lío con los controles No me puede bajar más la vida Que si no Vale Que si no ¡Uf! Que me... Los tengo muy tocados O sea, uno por uno, por lo menos Uy, con los ataques arenas de Pidgey No, por favor Que no me mates Rattata Que es de los mejores Vaya ¡Uf! ¡Uf! Como he esquivado eso Con el ataque rápido ¡No, no, 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 no! ¡Toma! In your face, motherfucker Vale Venga, ¿qué más tienes? ¡Oh, qué pesado el Abra! ¡Ostras! ¡Susto! Yo quiero un Abra, ¿eh? Según hace eso Yo quiero un Abra Tengo que atrapar un Abra Sea como sea ¿De dónde lo has conseguido, maldito? Bueno ¿Qué sale? ¡Oh, Ibi! Ah, ha subido de nivel al 9 ¡Ay, que me pica! ¡Uy! ¡Uy, qué bien lo había hecho ahí! Si hubiera avanzado un poquito más Hace gruñidos todo el rato Yo creo que gasta menos el ataque rápido Que el Que el placaje Sí Yo creo que... O igual Que me da también igual Debería gastar más el ataque rápido ¡Pueng! Pero bueno, que a mí Me da lo mismo Bueno, tengo también A Pidgey si me gana Ibi Esperemos que no me gane De todos modos Aunque con tanto gruñido De mierda ¡Eh, eh, eh, eh! Tres destructores ahí Cuatro Vale, y yo no ataco Vale, venga, pues no ataco Es que con tanto gruñidos Es imposible hacerle daño Con lo bien que lo hice con Rattata, eh Me va a ganar otra vez Porque Pidgey no... Pidgey no es suficiente Hombre, lo que Pidgey también es rápido Como Rattata A lo mejor Con un poco de suerte Ven Vale, 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 vale No, 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 no Esquivo No, mierda, no esquivo Vale No, 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 no Eso no se hace Vale, 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 vale Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien Yo tengo mucha más vida ahora mismo Venga, vamos, 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 vamos Ahí estamos Mierda, 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 mierda Vale Ese es lo que bueno es Si tienes Pokémon rápidos Este combate, los combates se las ganas Y en el caso de Pidgey y Rattata lo son Toma Sube al 7 Ah, vagina Me has ganado No sé cómo has podido tener tanta suerte Veamos si quieres apuntar mi móvil Mi número de móvil Que me quieres, eh, guarrillo Aunque siempre lo tengo apagado Es que no me gusta que la gente me interrumpa cuando estoy entrenando Ten por seguro que la próxima vez te derrotaré Nos vemos Maldita vagina Que no me llamo vagina, maldita sea Oh, primera ciudad Y lo primero que hay que hacer es ir al centro Pokémon Estos centros Pokémon es del rojo fuego, ¿verdad? Y verde hoja Eh, sí Eh, viejito Ay Pero qué putas más largas Qué putas más largas creía que ponía ¿Qué rutas más largas? ¿Necesito descansar o me va a dar algo cuando...? Era profesor de la escuela de Pueblo Balde Sí que estaba en forma de balde Joder Esto qué es, es la escuela, ¿verdad? O sea La escuela de Pueblo Balde A ver, profesora, ¿me dice usted algo? María Estamos practicando los combates Pokémon Intenta vencer a todos mis alumnos Uf, vale, venga Niño Miguel, he estudiado mucho No puedo perder ¿Y dónde voy a luchar? Aquí se me va a formar uno nuevo, ¿no? Oh, cómo mola Pues si tuviera el Tornado ya A este me lo ventilaba en un segundo Uf, pata libre ¿Qué recuerda a eso? Uy Todo se pega menos la belleza, queridos amigos Malicioso Pues eso parece cara de asusto Más que malicioso Vaya patada que me ha dado Pilla el ocho, ¿eh? A ver, ¿cuál es el otro que tienes? Otro macho ¿Qué maría con tener Pokémon repetidos, eh? Yo nunca he tenido un Pokémon repetido en el mismo equipo Yo soy más de... Mis Pokémon son únicos Me cago en la leche, jodía Vamos, hombre Ah Bueno, a ver qué sale Sentrez Esto sí, yo le doy aquí Ah, mira, ya sé cómo se huye ¿Por probarlo? ¿Me has matado por probar cómo se huye? ¡Eh! ¡21! ¿Qué dices? 2 de 21 me ha quitado Ah, claro, que es de tipo normal Vale, vale Dios, digo 2 veces 21 La tata, claro Patada 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 baja, pues Lucha Mira cómo se nota En el centro Pokémon Cómo se nota Cuál es mi... Cuál es el que lo ha hecho un fan Porque mirad lo que dura el centro Pokémon O sea, es Voy a curar a tus Pokémon Vale Pi, pi, pi Ya están todos tus Pokémon curados Y te vas No, esto que le das a la Tatatatatata ¡Mierda! Has vuelto a hablar con ella Y le dices No, 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 no Es verdad Eso es totalmente cierto Y que indica lo contrario Miente O no ha jugado ninguna vez a un Pokémon Pasa, macho ¿Qué pasa? ¿Me voy a tener que matar? ¿O qué? Sinks es de la quinta generación ¿No? Este que acabo de ganar A ver, ¿cuál es el otro? Otro igual Uh, 10 Joder, se acaba de salir Y ya le están pegando Pobrecillo Pobre Pidgey A ver cuando Pidgey aprende Tornado o ataque rápido Bueno, aunque ataque rápido No lo necesita Es más rápido que Ratata Porque Mi Ratata Tiene Ataque rápido Y es igual de rápido que él Atacando y esas cosas Me refiero Venga Un golpe Ahí estamos Has ganado el combate Esto es vuelta para atrás Son muy fuertes Los entrenadores de este juego Lleva su trabajillo Muy fuertes Ese es el sonido único Que tiene Parecido Parecido Bueno, venga Supongo el de las puertas también Niña Jimena Entregar Pokémon es divertido Y más divertidos son los combates Ah, más divertidos son los combates Punto Es que no había visto el punto ¡Hombre! Un Warplay Ves otra vez Si tuviera... Ahí va Ahí va Cuidado con los disparos de Mora Nunca, nunca he sabido Se llama disparo de Mora Pero se llama disparo Es un huevo de palabras de Demora Que es demorar Es Tardar Llegar tarde Y es lo que hace el disparo de Mora Pues disparo de Mora Porque es Mora Es un bicho Usanos de seda comen moras Yo qué sé Ya me lo invento todo Me ha enverenado Qué furcia Tú eres una furcia, eh Ah, tiene tres Me hace el daño del veneno Cuando él me pega un golpe, ¿no? No, no, no Acaba de pegarme unos cuantos golpes Así sin nada Pues vamos a atacar Lo más rápido que pueda Antes de que muera Ya no podía pasar Que este es profecía Es este el que tienes que hacer Que por cierto Hace... Es bastante... Bastante rápido Y hace bastante daño Sentre Lo que pasa es que Sigue siendo un sentre Y encima lo tengo Tan bajo de nivel ¡Uhú! Como esquivo ¡Uhú! Vaya ¿Dónde tengo yo? Aquí Vale, el ataque rápido Los tengo que poner Todos los ataques Los placajes En el mismo sitio Ahora los muevo Las habilidades Porque Me confundo Vale Último Niña Isabel Déjame ganar A ver si mi profesora Me pone un notable Y una mierda Yo no me dejo ganar nunca Un pichu Vale Perfectos Perfectos Por cierto No lo he dicho Pero tenéis en la descripción El link Para descargar El juego Si queréis Probarlo ¡Oh! Rattata al 7 Y aprendió Foco de energía Bueno Tampoco es que Sea mucho Pero bueno Vale Vamos a probarlo Ahora Ahora se supone Que si le doy Una leche Es más fuerte Si le doy Claro Este pichu Se mueve mejor Ala Se me ha acabado El foco de energía Lógicamente Pues si es que No me deja darle Todavía no le he dado Ni una vez Ahí Se hago el mismo Es absolutamente El mismo daño Pues madre mía Que pesado eres Encima Más paralizado No puedo hacer No puedo hacer Ataques Alguna vez Madre mía Este pichu Ahora Ya está Y voy al 10 A ver A ver Espérate A ver Que me dice la profesora Tú Biches Parece que has ganado A todos mis alumnos Es hora de que te enfrentes A mí Eso se ha avisado Hombre Joder Vaya profesora Mientras no me envenenes Ya me he envenenado Pero si es que Y como iba a saber Que me tenía que enfrentar A ella ahora Es que Claro A ver Es normal Es que es normal Que me pase esto Es que es totalmente Normal que me pase Por cierto Perderé dinero Y todo No Lógicamente ¿Cuál tenía yo puesto aquí? 25 con 35 Bueno No sé si he perdido Pero seguro que sí Vamos Ahora sí Ya está Hombre Hombre Eso se avisa De que te vas a enfrentar Y esto No es la profesora La profesora me haría Con una minifalda Y así de De joven Madre mía Vaya profesora Más me hubiera gustado A mí tener una profesora Como esa ¿No? Cuando yo estudiaba En un colegio De pokémons Claro Toma Un raticate Todas son evoluciones Los dos son evoluciones Son más fuertes Uy Cuidado quieto Que me muero Tenía que haber atacado No tenía que haber parado De atacar Mejor dicho Venga mi Pidgey Mi querido Pidgey Pidgey es un máquina Pidgey es un máquina Hombre Muérete Vamos Subido al 9 Y he tornado Toma A la profesora Mierda Siempre es posible Aprender algo nuevo No importa que sean Un niño o un adulto Anda mira Y el viejo ya se levantaba Ayuda Hola frigo El profesor me ha enviado Para darte su número de móvil Es importante Que puedas comunicarle Al profesor Todos los hallazgos Que descubras Sobre el mundo De los Pokémon Hasta luego Has añadido la agenda El móvil Del profesor ¿Tú qué viejo? Ya te has levantado ¿No? Y me dices exactamente Lo mismo Vale venga Pues lo que parece Si lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y adiós Y adiós Y adiós